Voy a pegarme una peda, quiero gastar una seria Algo en la bolsa me estorba, me lo voy a parrandear Mi forma de hacer dinero es una forma especial Pa' no calentar el terreno pongo al gobierno a chambear No tengo arrepentimiento de lo que hago día con día Tengo cadena perpetua de gozar la mala vida Tengo mis cois arreglados, mi estilo pa' tirar rostro Manga larga bien trajeado, que a veces parezco yolo Me enfierro pa' la bailada, nomas se me antoja voy a reggaetonear La cifra la desvelada, el alcohol ya está más, soy universal Enfiastado con bucana, un whisky en las rocas que canto a baldar A la norteño anda, tomando con Remy Me voy a empedar Me doy el lujo que quiero junto a mi compadre Osman Esa y así me pusieron, benditos me ama y me apaga Vivo lleno de experiencia, tengo marcadas mis manos Tantas heridas de guerra, me la paso chiroteando Así que enfierrese chivas, su amistad es la que cuenta Hoy hacemos una feria y mañana hacemos más Llevo un puño de chamacas, puras plebitas bien guapas El día que me las acabe, me mudaré a otra ciudad Me enfierro pa' la bailada, nomas se me antoja voy a reggaetonear La cifra la desvelada, el alcohol ya está más, soy universal Enfiastado con bucana, un whisky en las rocas que canto a baldar A la norteño anda, tomando con Remy Me voy a empedar Me enfierro pa' la bailada, nomas se me antoja voy a reggaetonear La cifra la desvelada, el alcohol ya está más, soy universal Enfiastado con bucana, un whisky en las rocas que canto a baldar A la norteño anda, tomando con Remy Me voy a empedar